Hola a todos y todas, nos encontramos en el módulo de Blog en el Aula. En este módulo trabajaremos la creación, el diseño y el uso de los blogs en la educación. Ustedes se preguntarán cómo comenzar con este trabajo. Para ello, lo primero que deben realizar es la lectura de la primera clase, modelos y herramientas pedagógicas. En esta primera clase se propone un abordaje del mundo de los blogs y en particular en el campo de la educación. La tarea central de esta clase y del módulo es crear un blog. Para ello, ustedes cuentan en la sección Archivos del Aula una categoría que se llama Tutoriales. En esta categoría encontrarán un listado de tutoriales que les ayudará con el desarrollo del módulo. Sugerimos que ustedes lean los correspondientes a la clase 1, donde les van a indicar el paso a paso para diseñar, crear y construir su blog. El primer tutorial pueden acceder a él haciendo clic en su nombre y luego descargándolo en su PC. Cuando ustedes abran estos tutoriales van a encontrar el paso a paso. Sugerimos que estos tutoriales los lean detenidamente y los relean todas las veces que ustedes consideren necesarios para realizar la tarea. En caso que ustedes tengan alguna duda, los invitamos a participar en los foros, específicamente en los foros de consulta, donde la tutora o el tutor les responderá a la brevedad. También sugerimos que estos foros los lean diariamente, porque allí encontrarán las consultas que realizan otros colegas y es probable que esas mismas consultas sean las que ustedes se plantean. Así que aprovechen las consultas que realizan otros y las respuestas que dan sus tutores y tutoras para que puedan desarrollar este blog. Esperamos que puedan crear su blog y no olviden compartir la experiencia que van desarrollando en los foros de las clases. Muchas gracias.